Hola, mi nombre es Diana Echeverde Alvarado Tengo 22 años, vivo en Cartago, Costa Rica Estudio la carrera de Biología con énfasis en Meteorología en la Universidad Nacional La razón por la que estudié esta carrera es porque desde que estaba en la escuela Me gustaba mucho cuando me daban la materia de ciencia Además que cuando veía programas en la televisión y eran relacionadas con laboratorios Y veía a la gente trabajando con microscopios o con los equipos que hay en los laboratorios Me gustaba mucho, entonces esta es como la razón por la que me fui por esta carrera A futuro me veo graduada con una licenciatura en Biotecnología Con una maestría ya sea en el área de Bioremediación o en el área de Biomedicina En Biomedicina me quiero especializar en tratar enfermedades Y en Bioremediación me quiero especializar en la contaminación Ya que a nivel del país y a nivel mundial la contaminación del agua es muy grande Entonces quisiera encontrar como soluciones a este gran problema Y que afecta a miles de animales que habitan en el agua Y a nosotros mismos En la historia muchas mujeres han hecho aportes a la ciencia Pero no han sido una cantidad suficiente de mujeres que han aportado Entonces quisieran incentivar a más mujeres para que sigamos aportando en esta área Entonces que quieran estudiar alguna carrera en el área de ciencia Para que sigamos con estos aportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!